Tu Rey Salud y verdadera, en este video te voy a hablar acerca de un nuevo artista llamado Tu Rey de Pizzean Que nos trae su tema llamado Chapotazo Es un dembow el cual yo creo que ustedes lo escuchen con mucho detenimiento Porque la calidad musical de este artista es increíble Tu Rey es un artista que está radicado en Rhode Island, Estados Unidos Tiene casi 10 años dentro de la música, haciendo música variada, ustedes saben Y en esta ocasión ha decidido su música llevarla a otro nivel Dándole promoción, haciendo eventos y todo tipo de cosas Para que todo el público pueda escucharla ya que la música es muy buena Bueno nada mi gente, voy a pedirte que apoyen a este artista, a Tu Rey de Pizzean Ya que es un artista que está haciendo el trabajo que se necesita mi gente Apoyo, lo busco en sus redes sociales El video se lo voy a dejar en la descripción para que lo puedan escuchar completo mi gente Iniciamos Iniciamos Mi gente, en este video voy a hablar acerca de lo que para mi ha sido un récord personal de parte del Alfa Ya que el video con CarTV en las primeras 24 horas logró 2.5 millones de visitas Lo más importante dentro de todo esto es que independientemente de las críticas que ha recibido el Alfa Ya que dicen que la lírica es muy simple, que los coros son plagiados de Monsa Lapara Del tema que hizo con Nacho y con Charlene Yo creo que vamos a verlo, vamos a tratar de que Monsa y esa gente se reúnan y traten de En cierto modo, al final de cuentas el Alfa decir que eso fue un homenaje a Monsa Lapara Vamos a decir que eso fue, bueno creo que fue lo que le faltó Porque le voy a ser sincero, para mi esto está muy 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 curioso De que el Alfa en el mismo tema donde dice mami, mi papi Y también menciona el pan con salami, Monsa Lapara también lo haga Entonces eso es como lo que más me llamó mucho la atención Quizás el Alfa lo hizo sin querer Quizás el Alfa nunca ha escuchado el tema de Monsa Quizás, porque es un tema que aquí en República Dominicana no solo dije mucho Pero internacionalmente el tema tuvo buena acogida Entonces eso es lo que quiero decir Que lo más importante es que ellos puedan llegar a un acuerdo Para que el Alfa le dé su merecido saben reconocimiento Y que si tienen que pagar un dinero por el tema que lo paguen Ya eso son cosas que se encargarían sus equipos de trabajo Sobre el Album en sí, a mi que me gustó mucho Creo que la única canción que me gustó fue la de Big O con el Alfa Ese tema tiene muy 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 buena calidad Creo que Chael se esforzó mucho ya que Big O es un artista Y creo que hicieron un buen trabajo Así que por esa parte sí quiero felicitar al Alfa Y también por el récord del tema El tema no es que es el mejor tema del mundo Pero el tema no es que está tan malo con mucha gente Quizás la gente quiso algo mejor porque es con Carl D.P. Pero nada mi gente, voy a dejar el video hasta aquí Solamente hice este video sencillo para presentarle al artista del principio del video Y para que escuchen la canción y la apoyen Que es un gran artista que está trabajando, tiene 10 años grabando Y creo que merece una oportunidad en el mundo urbano mi gente Voy a despedir el video, te voy a pedir que te suscribas al canal Que des me gusta, que vayas a la caja de comentarios y comentes Hasta la próxima Mami ven y déjame conmigo Te quiero castigarte ya con este teque teque Tengo tu chupi chupi chappi 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 Te quiero ver jalando pero en este calimento Suélteme que trefe porque él no tiene jefe Soy el duro de la nueva mi respeto para el jefe Seguimos controlando con el pie en los controles Y me loco coge los faves si no quiere que te peces